En esta tarde estamos por aquí frente al vecino Rambaldi, quien es el presidente de los Derechos Humanos RD, República Dominicana. Hermano, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones. Gracias. Rambaldi, ¿cómo está, hermano? Esperando respuestas de los que se comprometieron en darle la oportunidad a esos hombres y mujeres de casos recursos y vemos que la cosa va marchando bien. Bueno, Rambaldi, estamos por acá en este momento aquí en los terrenos prácticamente donde estaba una gran cantidad de familias que estaban alojadas aquí, estaban residiendo en esta comunidad y fueron desalojados, prácticamente un desalojo voluntario. Entonces nos gustaría saber y escuchar de su propio labio la situación, porque usted vino en varias ocasiones a defender a esta persona de acá del seido. Entonces nos gustaría saber su posición, porque después del desalojo hemos visto un silencio. El silencio, estamos esperando que pasen los días, dependiendo que ellos no le den respuesta a la comisión que dirían, nosotros nos haremos sentir como defensores de los derechos fundamentales. Pero yo creo que está marchando bien, yo creo que ellos están buscándole la solución. De lo contrario, nosotros como defensores de los derechos humanos, como paremos el país entero, de lo contrario. ¿Cuál fue el acuerdo que le informaron a usted que se hizo? Ahí están ellos, son los que... Ok, muy bien. Gracias, Rambaldi. Blacky, RD, Derechos Humanos RD, provincial o municipal? Nacional, yo soy el vocero nacional. Usted es el vocero nacional. Como vocero nacional, ¿tiene que ver algo aquí con lo que tiene conocimiento del SEIBO? Por supuesto que sí. Déjame un poquito de explicación. Bueno, abundando sobre lo que decía el presidente Rambaldi, nosotros estamos en espera de una decisión que tomó el movimiento por el desarrollo seibano. Nosotros no nos informaron nada hasta el último momento, pero ellos nos prometieron que la semana que entra ya eso estaba prácticamente solucionado. ¿Qué le componen al movimiento, que usted dice? Bueno, que sepa yo, él lo encabece el padre Miguel Ángel y una serie de... y las monjitas. Creo que Petra también pertenece a ese movimiento. El alcalde. El alcalde municipal. Y hay otras personas que no recuerdo el nombre que forman parte de ese movimiento. Ok. ¿Ese acuerdo quedaron en...? Ellos acordaron con este equipo de gente que... no que lo desalojaron como usted dijera ahorita. No, un desalojo voluntario. No, abandono. Ellos abandonaron el terreno voluntariamente porque... Ok. Así es como lo ocuparon, ¿verdad? Sí. Entonces, por un acuerdo que hubo, de que ellos iban a salir, entonces, dentro de los próximos días le van a conseguir los terrenos ya prácticamente ubicados para ocupar esa gente. Y se están en espera de eso, realmente. Ok. ¿Ese fue el acuerdo? Sí. Si no se cumple ese acuerdo, entonces, ellos sabrán a qué se van a tener, porque esta gente no está cómoda. Y no estamos mandando a nadie a hacer de suelen ni a que se meta nada, pero hubieron promesas que deben cumplirse. Ok. Y esta persona que ya estaba residiendo ahí, ¿dónde están parando hoy en día? En la barrera, donde era la barrera. ¿Ahí están alojados? Ahí están alojados, si usted quiere hacer una vuelta por allá. No, pero las personas están alojadas ahí. ¿Los materiales? No, los materiales. Algunos están donde familiares, arrimados, como dicen en el Arco Popular. Arrimados. La persona, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos en espera. Por ejemplo, mira como aquí, como ahí duerme una persona, ahí atrás. Ok. Aquí vive una familia. Ahí adentro. Ok. Entonces, es una demostración de que obedecimos a un llamado, ¿correcto? Muy bien. ¿El nombre su nombre me dijo? Alfredo Ramírez, vocero nacional de los derechos humanos y presidente municipal. Presidente municipal. Ahí era que yo quería caer con usted. Ajá. Aquí tenemos también al vecino Gaby, ¿verdad? Sí. ¿Su nombre de pila es? Mi nombre, me dicen Gaby de pila, pero mi nombre es licenciado Gaby Antonio Viera. ¿Usted es la directora de la directiva? Soy encargado de los asuntos penitenciarios en la región este. Ok. Penitenciario. Sí, señor. ¿Y qué tiene que ver con la situación de aquí, de Villa Guerrero? Bueno, nosotros lo que tenemos que ver es que nosotros fuimos llamados, o sea, nosotros convocamos al grupo que decía Blackie. ¿Al grupo? Sí, lo convocamos porque realmente teníamos que darle respuesta a los residentes de aquí y según ellos nos explicaron, nosotros abandonábamos, íbamos a abandonar voluntariamente, no hubo desalojo, sino de manera voluntaria, cada quien arrancó su casa y la llevó hacia la barrera. Y estamos en espera, como nos habían dicho ellos, que el Central Romana nos iba a dar los terrenos si nosotros nos salíamos voluntariamente. Es decir, los terrenos para construir su vivienda. Sí, exactamente. ¿Dónde? No sabemos. Ya. ¿Cuándo tampoco? Ahora bien, yo creo que el Central Romana tiene que hacer algo por el hecho de que se comprometió ante la mujer, ante el padre y ante el pueblo de darle solares a esos infelices. De lo contrario, pues, imagínate, nosotros no somos responsables de las consecuencias que eso pueda ocasionar. Nosotros, sí los sacamos, o más bien, ellos no obedecieron, pero no somos responsables de la actitud ni la reacción que ellos puedan tomar frente a que les queden mal. Yo creo que el Central Romana son sabios y se van a cuidar de esa situación. Ellos han comprometido, o no, ante la monjita, ante el padre y ante el pueblo, y ante la persona que vivían aquí. Muy bien, gracias hermano. Usted puede ir, usted puede ir por la barrera y observará que hay ciento y pico de grupos de casitas. Materiales, materiales de conducción. Materiales, materiales. Sí, hay. Agua, agua, sol y sereno, ¿verdad? Agua, sol y sereno, pero además nosotros nos estamos reuniendo con ellos y dándoles calor y esperanzándolos de que esto se va a solucionar. Ellos son los que realmente vivían aquí, ¿verdad? Sí, esos son los residentes de aquí. Ok. Ciento y pico de personas. Gracias, Gaby. Vamos a comenzar con el vecino Richard, quien es de los derechos humanos RD, provincial o municipal. Residente provincial y asesor nacional. Ok. Hablemos un poquito, Richard, con relación al desalojo o no, a salir de aquí voluntariamente. Haciendo un recuento rápido, pero que ya los muchachos lo han explicado claramente, fue voluntariamente que se salió de aquí. La Comisión de Seibanos Unido por un Seibo Mejor se acercaron a nosotros y nos eternaron su deseo de participar, de ayudar en el proceso. Nosotros, después de haber largos debates, de preguntas y respuestas con ellos, accedimos a lo que eran llamados que ellos nos decían, que ya tenían cierto conversatorio con lo que es el central romana. Y yo, bueno, pero entonces vamos a desocupar voluntariamente. Es la primera vez en la historia. Yo creo que... Del mundo, yo creo, ¿verdad? Bueno, yo no recuerdo que una lucha se halla voluntariamente. O sea, nosotros como asociación de Seibanos Unidos por un Solar, como derechos humanos, hemos logrado aquí que la comunidad interprete y entienda que se está tratando con personas inteligentes. Como decía el doctor, entendemos que el central romana es sabio y tiene que saber que el hecho de que nosotros, de que estas personas abandonaran voluntariamente estos terrenos, no es un síntoma de debilidad, sino de fortaleza. Después de tener que hacer una gran inversión. Después de haber invertido. Sabemos que construir una vivienda no es fácil. Bueno, construir una vivienda, construir una vivienda, romperla, para arrumbarla allí, para luego que entonces te den, para entonces construir de nuevo, eso es mucha voluntad, mucho deseo. Entonces no es con grupos débiles que están bregando. Es un grupo muy fuerte que no se va a debaratar en ningún momento. Ese grupo va a mantenerse unido hasta que se le cumpla. Ahora, ellos pidieron una muestra de fe en ellos, sí, se les demostró. Creímos en su palabra y por eso esa gente salieron por ahí. Pero de la misma forma... No hubo plazo. ¿Eh? No hubo un plazo escrito, pero sí entendemos que ya entre 15, 20 días o un mes eso debe estar resuelto porque, como decía ahorita el hermano Blackie, esa gente está arrimado en distintos lugares. Entonces no puede ser una cuestión que vaya a largo plazo. Es una cuestión a corto plazo, como se lo explicó. Y entonces lo que esperamos es que se le cumpla, que se cumpla porque, como decía el presidente ahorita, nosotros no nos vamos a parar. Lo que estamos esperando es, y le estamos dando el tiempo prudente, porque entendemos que eso no es una cuestión que sale de ahora para ahorita como arte de magia. Eso tiene su tiempo. Le estamos dando el tiempo prudente para que den respuesta a eso, que entendemos que están trabajando y que va a haber una respuesta positiva. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Richard. Ahí escucharon la palabra de los directivos, ¿verdad?, de esta parte. Es importante, ¿qué es, Ramoncito? Es importante que ustedes tomen en cuenta que puedan sopesar la situación de muchos niños, ¿verdad?, que son estudiantes de diferentes escuelas, que hoy en día no sabemos cuál será la suerte de ellos. Así que esperamos de que esto sea resuelto a una brevedad posible, ¿verdad? Sí, señor. Así que tenemos la fe en ellos.